buenos días buenas noches hay otra aplicación que se llama machine learning for kids que me da igual for kids para empezar vale que no hace falta que os deis de alta estaría bien pero lo podéis probar sin registrar y hicimos un modelo de imagen de los animalicos y ahora vamos a hacer un modelo de texto me voy a llamar o maltrato tipo de proyecto base de texto y en español lo podemos en inglés almacenamiento creo que os va a salir a vosotros solo in the cloud me da igual donde lo pongáis vale no sé por qué pero me sale en el navegador yo lo voy a poner en navegador que sale in the cloud da igual va a funcionar igual y estoy igual que lo de las imágenes solo que no nuevo proyecto yo quiero entrar el mío entrenar añade la etiqueta bueno en un modelo de ella es tan bueno como la cantidad de ejemplos que tenga cuanto más ejemplos tiene mejor un cerebro es tan bueno como la cantidad de ejemplos que haga si vaya a preparar un examen cuanto más ejemplo de matemática eso es obvio que cuanto más ejemplo hagan mejor vale y si es mejor entrena más que entrena menos y es más mejor estudia más que estudia menos vale cuanto más haga esto lo demuestre cuanto más ejemplos tenga más difíciles que te equivoques vale venga cosas buenas que le puede ser un niño lo podemos hacer con mujeres con niños en general como ésta no hace falta decir te quiero como las películas americanas todo el día te quiero papá y luego es lo único le dicen todo el día o no lo quiere mentiras pero bueno como todo en eeuu es mentira pero como ésta qué tal te encuentras hoy eso demuestra cariño demuestra qué te importa esa persona venga más cosas que le puedo ser una persona hoy estás muy hoy está muy guapo que a lo mejor es mentira no como una persona fea pero da igual tú cuando quiere a alguien lo ves guapo eso así eso hace a mí me lo va a decir en fin hola hoy te veo muy bien si fuera un niño te estás portando muy bien no quieres contarme algo me quieres contarme algo qué tal te ha ido el día yo no sé de pregunta pero esto es lo que me dice el psicólogo que tengo que decir me gusta me gusta como lo digo en español lo de outfit me gusta tu outfit como lo digo en español me gusta tu conjunto no sé venga más cosas sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras me alegro mucho te lo has pasado bien mi madre me decía siempre ten cuidadito ten cuidadito ya supone que te va a pasar algo malo porque me va a pasar algo malo mamá pues ten cuidadito entonces yo a todo a todo el mundo yo ten cuidadito que también está bien dice no es que no hay que decirle eso porque prevé un desastre no desastre no pero que tenga cuidadito venga cosas malas esto siempre suele ser una parte más divertida vale añade un ejemplo para mí lo peor que se le puede decir una persona es déjame a mí que tú no sabes lo está poniendo de tonto y además lo está poniendo de inútil y la deja ahí sin poder no mira si no sabe tú le enseña pero no le dice déjame que tú no sabes porque lo trata de tonto eres tonto aquí ya podéis empezar a poner todo lo que queráis pero cosas denigrantes por ejemplo yo tenía un amigo que la novia le decía ¿por qué no puede ser como el novio de mi amiga? pero así directa no pongo el hombre los podría poner pero no los voy a poner y ya sabes cuando digo que tengo un amigo que era yo ¿por qué no puede ser como este? y yo perdona está feo está feo eres tonto quita imbécil venga más cosas malas eh soy el peor grupo de alumnos que he tenido en mi vida es por el ejemplo ¿eh? no lo digo a ustedes pero podría decirlo yo estoy poniendo cosas malas de amplio espectro me podría centrar solo en el maltrato a los niños ¿qué cosas malas le podría hacer a un niño? eres muy torpe siempre lo rompes todo eres un desastre ojalá cállate ya que pareces tonto algo que se le decía a las mujeres antes mucho calladitas están más guapas nunca han dicho eso si os lo dicen que no termine la frase ¿vale? vivo caer o calladitas están más guapos se le decían a los niños pero sobre todo a las niñas porque una niña lo que tiene que es lo principal de una niña que esté guapa eso es lo más importante ¿verdad Ana Mena? luego ya que estudie eso no pero que esté calladita y se porte bien y no y a un niño también pero a un niño se le decía menos venga venga más cosas ¿qué? un cero un insulto machine learning for kids cero ¿te parece un cero? eso lo ponen cosas malas venga una cosa más ¿qué me digáis ustedes? fea, mala, asquerosa que no os gusta que os dijeran un profesor venga de verdad yo creo que no habláis sois mudos ayer vi estaba tomando un helado y había una mesa con mudos que hablaban más que ustedes estaban allí moviendo las manos y ustedes aquí no venga algo feo ¿puedo decir algo? ¿puedo decir algo? no, no lo puedo decir porque estoy grabando pero lo podría decir ahora lo digo cuando termine venga es un malo de Spiderman otro otro venga va, voy a poner inútil pero que no me tenés imaginación ni para meterse con la gente vale una vez que metí ejemplos estos son muy pocos ejemplos y va a funcionar regular pero no me importa me voy atrás aprendo y pruebo le doy a entrenar y esto tarda un poquito todo esto es online ¿vale? hay modelos que se entrenan en el ordenador y van mucho más rápido pero esto es online entonces mientras se entrena me pregunta while you're waiting for the model to finish training try answering this question a machine learning system trying to recognize pictures with a tree in should be good at which the following task es decir un sistema de aprendizaje automático entrenado para reconocer fotos con un árbol que tengan un árbol debería ser bueno en las siguientes tareas identificar imágenes de fruta reconocer las emociones de un trozo de escritura o reconocer fotos de árboles ya terminado porque la pregunta era un insulto venga y aquí se prueba añade texto para ver cómo lo identifica entonces hay que decir algo distinto por ejemplo me gusta me gusta mucho eso ya no es decir cosas bonitas eso ya intenta ligar pero bueno venga pero va no 24% bueno bueno depende de quien te lo diga también yo hay algunas que me dicen eso yo no yo hago he visto el surfista me gustan mucho tiene el pelo muy bonito hoy no hemos puesto nada del pelo no? vamos a ver cómo lo identifica no cuesta nada noventa y eso porque hay algo de bueno por ahí entonces él ya pilla lo pilla bien venga otra cosa que no hayamos puesto en los ejemplos nada no se ocurre decirle nada bueno a nadie no cuesta nada eh decirle algo bueno a la gente venga venga has jugado muy bien Carlos aunque sea mentira se puede decir vale? para entrenarlo bueno bueno pues bueno pues vas a jugar muy bien Carlos vas a jugar muy bien es mentira pero para caerte bien yo te lo digo vale? 70% de bueno ahora eres un manta y no va a meter ni un gol yo soy defensa venga dímelo eres defensa no? ya está entonces para que juegas malo ve? o sea que con 10 ejemplos ya funciona bastante pues esto es una solución rápida rápida un problema grande que es imaginaros tener que meterle al ordenador todas las cosas buenas que le puedes decir cuántas combinaciones pueda haber millones imposibles o malas millones yo te puedo insultar de 100 maneras distintas en un minuto entonces lo que hace es que es un subconjunto pequeñito y entrenarlo y ve y ve con cuántos ejemplos funciona bien y ya no te tiene que hinchar de trabajo y ve de todos los ejemplos lo posible puesto el machine learning la idea 12 y 11 ejemplos esto ya lo usaremos más adelante vale? lo dejo ahí lo aprendéis y entraremos y haremos un proyecto más guay pero